Llevan casi un año y medio al límite por la presión mental y emocional que ha supuesto la pandemia. Es el cansancio, las imágenes que se repiten continuamente en la cabeza, impotencia, miedo. El riesgo de colapso de nuestros sanitarios sigue latente y por eso la profesión enfermera cuenta también con el cuidado de sus compañeros. Tenemos que hacer también función de psicólogo sin ser psicólogo, de ponernos en el lugar de la otra persona, de ver cuáles son sus necesidades. Si las personas que estamos sirviendo a otras personas no nos cuidamos a nosotros mismos, no podemos ofrecer un cuidado, es decir, nos estamos sobrecargando. Hemos tenido que gestionar muchos procesos emocionales de mucho tipo, aparte de llevar nuestra carga emocional de nuestra vida personal. Nosotros, a la vez que somos enfermeros, también somos pacientes. A propósito del Día Mundial de la Relajación, el 15 de agosto, la mirada se centra en los profesionales de la salud que llegan a este día con un alto nivel de saturación. Una de las modalidades por excelencia es el yoga, pero Yolanda también ayuda a sus compañeros mediante la meditación. Y el yoga es un camino en el cual te invita a gestionar estos procesos de tanta tensión, en el cual corre la vida de una persona en tus manos, saber gestionarla de la forma más hábil y más clara posible. Y a través de la meditación vemos cómo nuestro sistema energético cambia. Es decir, una persona que está con un sistema inmunológico bajo, a través de la práctica meditativa y a través de la práctica yoga, su sistema inmunológico, al igual que las células, empiezan a realizar ese proceso de cambio y cambia tu estado. La profesional de enfermería cuenta con su propio método, una fusión del yoga kundalini y el yoga jata que ofrece en su centro online. Yo siempre sugiero a las personas a las que llevo, compañeros, etc., el que hagan una parada durante tres veces al día. Cada dos horas, el levantarse, hacer una parada y decir, vale, ahora voy a inhalar, a exhalar, y ese minuto en el cual a ti te ayuda a bajar todo tu estado emocional, estés como estés, hace que tu estado intelectual se equilibre y entonces ya veas las cosas con más claridad y puedas gestionar mejor tu día a día. A la hora de trabajar, por ejemplo, con pacientes, hay pacientes que te lo notan y les transmites mucha tranquilidad, mucha presencia, mucho estar, que es lo que necesitas. Yolanda comenzará en septiembre una masterclass en el Colegio de Enfermería de Valencia, entre otros proyectos. Además de trabajar como enfermera, también realiza cursos y seminarios. Vamos a proyectar formaciones en cuanto a cómo relacionarnos y comunicarnos. Comunicarnos entre nosotros, los sanitarios, como equipo, trabajar en equipo, realizar una escucha activa, es decir, saber qué es lo que nos está diciendo la persona, cómo nos lo está diciendo, cómo le podemos ayudar. Comunicación efectiva, es decir, mira, pues realizo, al ver esto me siento así, entonces necesitaría de ti, por favor. Formas de pedirlo sin, o sea, de una forma muy asertiva. Conocerse a sí mismo, cuidar de sí mismo y sobre todo ser consciente en todo momento, son algunas de las pautas que deben ponerse en práctica para mantener una buena relación con nosotros mismos y con los demás. Para ello, primero, es imprescindible alcanzar la relajación. La verdad es que la figura de enfermería está cambiando mucho y vamos hacia los valores más humanos todavía. Y esto en cuanto a calidad de la persona que lo está ofreciendo como la persona que lo está recibiendo, lo nota.